Amigos de Billboard, amigos de Coca-Cola For Me, el placer y el honor de recibir por primera vez en nuestra casa aquí en Buenos Aires, a Chita, claro que sí. Por favor. Que estoy muy contento que finalmente te quedas en Argentina, después de dar la vuelta al mundo, UK, England, bueno, ahora Argentina. Yo también, a mí me encanta Argentina, estoy muy feliz de estar acá. Bueno, es verdad que los países que por ahí no están tan cómodos o dentro de la zona de confort son más creativos, como que uno también tiene la liberación con el arte. Totalmente, para mí aparte hay mucha más calidez, viste, allá es como que hay demasiada frialdad, mucha educación para mí. ¿Cómo la pasaste posta allá? Porque me imagino que más allá de la frialdad es una de las capitales del mundo, hay bandas de todos los colores, hay gente muy interesante. Eso ni hablar, o sea, es el primer mundo en ese sentido, es muy cómodo, pasan muchas cosas, pero la verdad es que socialmente la gente, eso, es muy fría. No me terminé de enganchar, igualmente la pasé muy bien, pero no me terminé de enganchar ahí con las personas. Bueno, familia de músicos, tengo entendido, esto es verdad, es un mito, como que la gente y sobre todo, si querés, los más bohemios de las agencias de publicidad, de las productoras, te tienen como una señorita prodigia. ¿Lo sentís vos eso? Y si llega a ser una presión incluso. La verdad es que no lo siento de esa manera, no, tampoco lo siento de una presión, de hecho, si lo es, bueno, un poco me siento lagada. Ah, o sea, tienes un espíritu un poquito nerd también en ese sentido. Sí, en ese sentido sí, totalmente. Mirá, pero sí es verdad que es familia de músicos y que estás en contacto con la música desde muy chiquita, y obviamente, bueno, para los que no saben, chita, muy relacionada con el jazz en tus primeros años. Sí, sí, la verdad que sí. Siempre digo que puede sonar un poco pretencioso, pero es la verdad, porque mi papá ponía esos discos en mi casa, en tocar saxo, y yo escuchaba, bueno, medio que aprendí a cantar escuchando a Ela, que era como, yo era su fan número uno, y esos fueron los comienzos. Y ahora, bueno, se va volviendo una cuestión más electrónica, más experimental. Lo que me gusta de tu música es que explora distintos géneros, pero siempre tratando de innovar, ¿no? De sacarle una foto a esta era, ¿no? No es que estás revisitando géneros anteriores. No, totalmente. Siempre, bueno, a mí me interesa mucho lo moderno, siempre traerlo y fusionarlo con lo que hago, y eso, y también mezclar o probar distintos géneros. Es lo que más me interesa porque me divierte. O sea, tengo un interés genuino por probar o abarcar un montón de géneros. Pienso en tus videos también, y tienen una clara búsqueda artística. Por ejemplo, la canción con Cato, con Gatriel, donde, bueno, hay también una fotografía espectacular, lugares, creo que de Argentina, muy bonitos. ¿Vos decidís a este nivel de independencia? ¿Vos sos la que decide absolutamente todo, desde el máster en la mezcla y hasta por ahí el video? ¿O dejas algún equipo, librado al azar, otras ideas? No, para mí es un equilibrio espectacular de un equipo, y conmigo también yo tomo las decisiones, pero también siempre estoy amparada por gente que me inspira también creativamente, que es lo que pasó en este video, que, nada, salió medio de la nada, y lo hicimos con mis amigos, que son también directores o directores de fotografía, y terminó saliendo este producto hermoso. Lindo, lindo video realmente, y me imagino que te pones contenta por la actualidad de Cato, ¿no? También, por supuesto, sí, la está rompiendo, me encanta a mí lo que hace. ¿Estás pensando en el line-up de Lollapalooza, el de al 2020, donde está el chito, o ya tocaste? ¿En el Lollapalooza? Yo no toqué. ¿Nunca? No. Deberías tocar, ¿no? ¿No te parece que perteneces a ese line-up? ¿Te visualizás viéndote en el año que viene? Me revisualizo, no sé si el año que viene, pero me visualizo. O sea que, paso a paso, ¿no tenés una ansiedad muy común en quienes son músicos? Son todos muy ansiosos. Sí, no, yo creo que mi ansiedad va más por componer o por hacer canciones. Eso es lo que a mí más me tiene todo el día así al palo. Pero después por tocar, vamos viendo a qué lugares. Te llevo a esos momentos donde subías canciones a SoundCloud. Sí. Y que, bueno, fue el primer contacto, si querés, por ahí con el público argentino o sudamericano. ¿Cómo era el gear? ¿Era Ableton Live? ¿Era un Logic? ¿Era un Pro Tools? ¿Cómo es el mundo tuyo a la hora de la creación? Era, ¿cómo se llama? ¿SL? No, era el Pro Tools. ¿Protools? No, Pro Tools, no. ¿Cómo se llama? Logic. Ahí va, no me salía. Ah, de Apple. Sí, Logic, porque justo cuando estaba estudiando, tenía un profesor que lo sabía usar muy bien y me enseñó todo, así que me defendía con eso, con el Logic. ¿Y lo mantenés al día de hoy o cambiaste...? Lo mantengo al día de hoy. Igualmente, últimamente se me está dando más por componer en el piano y después pasarle esa idea más cruda a un productor y ahí hermitiéndole. Ah, estás como ya delegando eso. Sí, ya, como que también me gusta eso, sentarme en el piano y hacerlo yo. Sí, me pareció un sonido muy canchero para el Logic, incluso. Más para una guitarra agústica, una voz, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, pero componés de esa manera, desnuda. O sea, de repente un piano, una guitarra y la idea y después se viste, si querés. Sí, 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 totalmente. O por ahí. Pienso en Londres y pienso en Niceto, donde yo te vi en vivo por primera vez. Lindo yo, ese día reventaba, ¿no? La gente. Muy linda show, sí. Un lindo recuerdo. Pero pienso en La Tangente, ¿no? Una sala nueva, más específica, con un tamaño ideal para sentir el calor de la gente. ¿Por qué elegiste para presentar, bueno, tus nuevas canciones y todo allí? Bueno, La Tangente siempre nos recibe muy bien, me parece un lugar hermoso y también me parece que suena muy bien, lo cual no es menor. Y también, bueno, el tamaño, tiene un tamaño ideal, pienso yo, para capaz el público que quiero atraer en este momento. Así que hemos decidido La Tangente. ¿Sos perfeccionista? Un poco. Un poco, ¿no? Suena bien, están los parlantes, fuiste a ver otras bandas. ¿Ya tocaste en La Tangente? Toqué, toqué varias veces, sí. De hecho, la primera vez que presenté el EP fue en La Tangente, hace ya un año y algo. ¿Sos de los que creen que uno le saca sonido a la sala o que la sala tiene su propio sonido? Creo que es un poco de los dos. Un poco. Sí, un poco y un poco. Lo que yo no puedo dejar de mencionar y no puedo evitar, mirar tu remera, ¿no? El Luismi, el sol de México, el crack, que en realidad no es mexicano, sino es puertorriqueño, si no me equivoco. ¿Qué onda de Luismi? Esto habla de una amplitud de género, como que ya quedó el bullying. A mí me hacían bullying por escuchar reggaetón, ustedes lo saben. Yo creo que el bullying por el reggaetón o por lo latino quedó atrás, ahora está mega en auge. Y Luismi, yo igual tengo un... me encantan los boleros, soy muy fan, sí, pero mal. Y bueno, el otro día entré una marca que me regalaron esta remera y... Puedes mencionarla, ¿eh? Crot. Ok, ese aguante, un saludo, todo por tener la remera. Luismi, me imagino después de La Tangente, todo el año por delante, ¿qué crees que te pase? ¿Por qué estás haciendo música? ¿Por qué te expresas de esta manera? A mí, la verdad es que lo que más me gusta hacer es cantar y tocar. Bueno, ahora hace poco estrené tocar el piano en vivo y nada, quiero seguir explorando, como que la verdad siento que cuantas más canciones, más creativa me pongo y eso me encanta y siento que a la gente le gusta más todavía, así que quiero seguir generando ese círculo que se retroalimenta. O sea, tu última canción es la que más te gusta. Ni hablar. Pasa eso, ¿te pasa cuando terminar? Y hay otra que está para después, en unos meses, que me gusta más todavía. Todavía, ¿y querés ya meterle horas a ver? Quiero ya. ¿Y sos de quedarte toda la noche por ahí en frente de una compu o un piano? Sí. ¿Te hacías más diurna? No sé por qué. No, no, depende del día. Depende del día. Variable. Variable. Para qué encasillarse, ¿no, también? Totalmente. Bueno, si viene la tangente, no se lo pierdan a disfrutar de Chita. Obviamente que el empoderamiento femenino ha llegado a la música. No sé si en ese line-up de Lollapalooza se va a alcanzar el cupo que tanto se habla. ¿Cómo estás con esa visión, con ese empoderamiento de las mujeres? ¿Sentís que es algo que también quedó por ahí, como hablábamos del bullying al reggaetón, ya un poco más de lado y que ya es más natural? Siento que de a poco se está naturalizando. Todavía, bueno, por supuesto que falta un montón de camino por recorrer porque es re reciente, pero sí siento que la gente está prestando atención. Con respecto al cupo, todavía hay como un par de productores o productoras que se hacen los boludos o las boludas, pero no, siento que se está yendo por buen camino. Bueno, me imagino que esta estadía en Buenos Aires va a ser permanente, que ya está, que más allá del dinero, el éxito, la fama europea, algo claramente tenemos, los amigos, el asado, la familia. Pero ni hablar, aguante Argentina, yo amo. Aguante, aguante. No voy con eso, con un aguante Argentina. Chita en la tangente, no se lo pierdan y espero que sea la primera de muchas visitas a Billboard. La próxima vez hacemos como un set o algo, ¿te parece? Me encanta, me encanta, esperemos que sí. Bueno, y alguna vez un premio, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Te gustan esas cosas o no? Sí, sí, un poquito. ¡Ah, ahí va!